Javier Duarte, nuestro candidato al Gobierno del Estado, es un hombre de comisiones, es un hombre de lealtad a su partido, pero sobre todo de lealtad para alguna gente a quien no le está pidiendo su confianza. Javier Duarte es un hombre que representa a las nuevas generaciones. Protesto guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden. El 1 de diciembre de 2010, el inicio de su gobierno. El compromiso es encabezar un gobierno honesto y firme, que dirija sus acciones en la legalidad. Las irregularidades de Duarte, según se ha documentado, comenzaron desde su ascenso a la gubernatura. Entre el 2012 y el 2014, mediante prestanombres, el entonces gobernador adquirió al menos 19 propiedades en Miami. Según declaró a la Procuraduría General de la República, su entonces abogado y prestanombres, Alfonso Ortega López, el monto de esas operaciones fue por 4 millones 831 mil dólares. Además, compró una residencia en el exclusivo fraccionamiento Woodlands Country Club en Houston, Texas, un rancho en Valle de Bravo, Estado de México, otro en Campeche y dos casas, una en Lomas de Chapultepec y otra en Polanco, en la Ciudad de México. El dinero para la compra de estos inmuebles habría salido presuntamente del presupuesto público. Las irregularidades no pararon ahí. La Auditoría Superior de la Federación acusó a Javier Duarte de no solventar las observaciones realizadas a su gobierno por un monto de 35 mil millones de pesos. Este dinero fue entregado por las autoridades federales al gobierno de Veracruz en los ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014. Por ello, Duarte de Ochoa tiene en su contra 53 denuncias penales. Adicionalmente, el Servicio de Administración Tributaria dio a conocer que hay 32 denuncias penales ante la PGR por la Constitución de Empresas Fantasmas durante su mandato. Una investigación periodística reveló la creación de dichas empresas en Veracruz. Oficialmente, distribuían diversos productos entre la población pobre. En ellas se desviaron al menos 645 millones de pesos. Y aún se recuerda que el 28 de enero de 2012, dos funcionarios de su gobierno fueron detenidos en el aeropuerto de Toluca con dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo, que se dijo después, eran para las festividades del Día de la Candelaria. En total, el exgobernador enfrenta 75 denuncias penales. La PGR ha asegurado 112 cuentas bancarias, 5 empresas que creó y los 4 inmuebles que compró en el país. Duarte es acusado por enriquecimiento ilícito, desvío de recursos, peculado, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Pidió licencia el miércoles 12 de octubre del año pasado como gobernador de Veracruz. Huyó del Estado dos días después. Hasta el sábado, seis meses después, fue encontrado. Mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Y si así no lo hiciere, que la Nación y el Estado me lo demanden.